¿Qué onda amigos? Antes de empezar el video les aviso, este es un video que grabé en Londres la semana pasada donde había un servidor con menos de 10 de ping, pero bueno, era un server que fallaba bastante bueno, no el server, sino el internet del hotel, por lo tanto bajaba a 10 por 4 segundos y subía a 300 de ping entonces bueno, hice una recopilación de esos mini momentos en los que bajaba a poco ping y construía muy bien pero repito, es del hotel, son solamente 2 minutos del video en los cuales voy a mostrar esto después tiene una partida normal en la que hablo con el micrófono de siempre y ganamos 3 partidas seguidas con rayito, así que están invitados a verla, ahora sí amigos, lo dejo con el video Tengo dos internets acá, tengo el de mi celular que comparto internet y el del hotel el del celular va a 40 de ping pero constante, en cambio el del hotel sube hasta 3000 de ping y después baja hasta 10 de ping ¿Cuál es la idea? Es sacar un clip rápido y después dejarlos con un video común y corriente desde mi casa jugando pero dejarlos con un clip rápido al principio de cómo sería construir con menos de 10 de ping que es lo que quiero probar y ver si lleva a 0 va a ser muy rápido pero quiero ver en ese momento en el que baja menos construir rápido 90 grados y ver qué tan fácil es para el que está acostumbrado a jugar a 40 de ping como soy yo, un argentino latinoamericano en el momento en el que baje, a construir, ok, 39 ok, es que sube muy rápido, no te dejes apreciarlo bien pero con un 90 grados solo puedo intentarlo ok, ahí bajo amigo, se construye al instante, tipo, no escuchás el resto de materiales como se ponen se escucha un ruido solo que es el del conjunto de todos poniéndose ahí listo es que si ven, no, o sea, paso el, o sea, a ver voy a hacer un cuadrado, un uno por uno para que lo entiendan para que vean que apenas pasa el clip por esta zona ya se construye, ¿entendés? apenas paso de acá para acá ya se construye ok, que baje, que baje, ay what, what no sé qué pasó ahí, pero se construyó todo con ese 60 grados que hice como que subió y bajó muy rápido ahí ok, no, 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 ese momento de lucidez ese pequeño momento se llama felicidad es muy complicado porque puta madre, ¿quién es tal que es el internet? en el momento en el que baje, quiero editar rápido ay, se van en la mitad del proceso, pero sí, bastante epicardo ahí se fue, ahí volvió quiero hacer otro 90 grados ok, en el momento en que venga el internet ay, me colgué acá ok, a seguir esperando what se imaginan si Fortnite agrega un modo en el que sea local el internet, en el que tengas cero de ping desde tu casa o sea que el server lo hostias vos y estás solo, ¿entendés? o sea, como si fuera un LAN sería épico, podríamos practicar a cero de ping y eso sería muy épico pero no tener que estar especulando cómo podría ser el internet que bueno, después en realidad hay que especular porque vos vas a jugar como jugás de tu casa en internet, ¿no? cuando jugás a un juego competitivo pero bueno, estaría épico para probar al menos cómo sería construir con cero real de ping en un server local like si querés que Fortnite agregue ese modo pero bueno, algo dejo con la partida común, amigos fogato tampoco, ¿no? amigo, tengo gente, tengo gente acá me ayudas, boludo estoy detrás tuyo, boludo le pegué 31, le pegué 31 ¡uh! vamos yo le rompo las bolas, yo le rompo las bolas mientras están peleando dos teams allá, ¿viste? listo, caigo arriba y le pongo una dale, dale, dale yo caigo en la montaña y vos caigo en los de abajo fíjate pero puta madre me ayudé, cara me ayudé, me ayudé me ayudé no, me ayudé me matan oh, oh, oh Kudnor, Kudnor, me van Kudnor ¿dónde estás, boludo? no, 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 no no, no, no ¡BANANA DE HIRDE! No tengo más aire de nada, para. Amigo, me puso dos trampas, boludo. No, 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 oscurro, no. No, amigo, no. Tienes dos trampas ahí, cuidado. ¿Dónde? Si no pasa nada, ¿sabes qué? Olvidate. Tienes de nada que enfrentar a mí. Yo te voy a barrocares y me voy... ¿Desde qué tiempo juegas rayos? Desde la 2, amigo. Cuando terminé la 1. No. Los tallos están arriba, si él no... No está subiendo. Está yendo para la zona. ¿Está allá ahí? La pija. Me confundí, amigo, perdona. Mirá el cagón, mirá el cagón. Acero, pija, hurlord. Buah. Bueno, primera partida del día. Medio manco, pero... Se ganó. Puto. Para, Agustín, Brian. Para. Amigo, ¿vas a ayudar? ¿O qué onda? ¿Qué haces ahí, Reggio? No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, no. No te he llegado. No, no. No te he llegado. No lo puedo creer. No, no, no. No, no. No, no. Bien, bien, bien Ok Rayo, prepárate para que mate un escuadro entero ¿Te parece? Vete La vida tiene que estar por acá Estaba por acá Pusiste una escalera ¿Tú es un boludo? Dale que quedan estos y como 6 más Quedamos un montón todavía, boludo Oh, que será pego Buena, amigo, que lleno Era buena esa, eh Buena, amigo Y se muere la otra Ah, bueno El poder de la amistad, boludo Estoy lleno, amigo ¿Podés aguantar un toque? Tengo un millón de plasma Si te portas bien ¿Sogú se viste acá? Ah, la puta madre Buen rayo Toma, vidame Mira 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 Mira, amigo Ten cuidado Quería chocarle que la mande afuera a la zona, boludo Este juego consiste en estirar lo máximo posible Casi, casi, casi Casi, payaso Listo, listo Vamos, vamos Vamos, vamos Pero no No, no, no O sea, rompele nada más Se muere, se muere, amigo Se muere, amigo Se muere por la zona, seguro Ah, otra vez lo mismo Qué partida de mierda Si, si, amigos Acuérdense de like en la transmisión Bueno, amigos Muchas gracias por estar Acuérdense que abajo tienen mi Twitter OscurloVideos Mi Instagram Mi classo de Eting Subo en YouTube todos los días A las... Cualquier hora Y hago stream todos los días en Facebook Oscurlo... No, facebook.com Barro OscurloTGG Pueden entrar y me ven en directo Y nada, amigos Nos vemos en el próximo stream Muchas gracias a todos Y les mando un saludo enorme Gracias a todos